Es muy doloroso, muy triste, se junta la bronca, la impotencia, un montón de sentimiento en este momento al descubrir lo que nos ha pasado. La verdad que es difícil expresarlo con palabras lo que uno siente en esta situación. Padre, nos decía que al ver ese video hasta notaba o sabía o le parecía que hay gente que viene a pedir ayuda y se le da una mano. Sí, a ver, no te lo puedo garantizar 100%, pero casi un 90% de seguridad que ante el video puedo reconocer quién es. Y son personas que uno viene a pedir mercadería y se les ayuda con el bolsón, se les da. Más de una vez se han enojado también porque a veces vienen prepotente, vienen exigente. Y bueno, uno trata de ayudar, ¿no? Y ver ese video y estar casi convencido de que son estas personas duele más aún todavía. Padre, ¿qué se llevaron? ¿Dónde entraron? Bueno, entraron por una de las puertas del costado que tiene reja, que tiene las llaves, que entraron por ahí, forzaron. No sabemos si por una de las ventanas, porque el vidrio está roto, entraron por la puerta lateral de la iglesia. Fueron a la sacristía y bueno, en sacristía se llevaron lo que son los candelabros, que son más altos de esto que mostraba vos. Tendrán unos 80 centímetros, que son de bronce. Robaron los copones, que es donde, bueno, sirven para poner las hostias después para la misa. Gracias a Dios no han tocado el sagrario, las hostias consagradas, que está ahí la presencia de Jesús, vivo y real. Eso sí no se ha tocado, pero sí los cálices, que es con lo cual celebramos la misa. No tenemos mucho, son tres cálices que se han llevado. Y en lo personal sí afecta, porque uno era de mi primer misa hace 12 años que lo tengo. Y bueno, afecta también en lo emocional y personal, ¿no? Pero también en lo comunitario. Este detalle, escuchen a María Juan Pedro y a todos, van a tener que cambiar, por ejemplo, estos candelabros, que tienen un costo, que tienen un valor, que obviamente tiene, hasta estéticamente, son mejores, visibles, para poner linda también la parroquia, por otros. ¿De qué material? Y de madera. Teníamos uno de madera, que han sido donados por gente de la comunidad, y estaban estos, que son mucho más altos. Bueno, estéticamente quedaba mucho más lindo. A mí me gusta dar belleza a la misa, a la liturgia, porque creo que también cuando uno se acerca a la liturgia y a la belleza, celebra la misa de otra manera, ¿no? Y habíamos cambiado por estos, que son más bonitos, pero bueno, tendremos que volver a eso de madera, porque si no lo recuperamos, no nos queda otra, y tenemos que volver a eso. Y cálices, bueno, tendremos que en una de las capillas, teníamos uno, que en esa capilla también, hace un tiempito atrás, nos han robado tres aberturas. Así que bueno, tendremos que pedir prestado a la capilla que tenemos, tenemos traerlo para acá, para poder celebrar la misa esta tarde, tenemos la misa de la Virgen de Urcupinia, de la comunidad boliviana, tenemos mañana la fiesta, tenemos un montón de cosas, que tenemos que recorrer a estos cálices que la capilla nos presta a nosotros como parroquia, porque si no, no tenemos cómo celebrar la misa. Llegar hasta poner candelabros de madera, digo, es doloroso para que no lo roban. Sí, no quita, porque son donados también con mucho amor, de gente de la comunidad, pero a la belleza, por lo menos a mí que me gusta la belleza de la liturgia, sí era mucho más lindo esto, pero bueno, gracias a Dios que tenemos también esos candelabros de madera que vamos a poder utilizar, porque si no, ni siquiera para la revela de la misa íbamos a tener. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes, y bueno, si alguien ve estas imágenes y puede ayudar a recuperar esto, se lo agradecemos de corazón, y bueno, gracias, y que yo los invito a rezar. En estos momentos de dolor, a uno le da bronca, impotencia, como decía, pero creo que tenemos que también rezar, cada uno de los que creen en su creencia, rezar para que esto cambie, para que Dios toque el corazón de estas personas y puedan convertirse. Es lo único que podemos decir hoy en día. Muchas gracias, Padre, también por el mensaje. Aquí en la parroquia.